Donde surge la noticia, nos demos variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te informará, es el triunfo. De la tarde, este es el tiempo de nuestro colega, hermano y amigo, Domingo Paez. Gracias don F. No hace la vaina bien, entonces viene la daña de una vez. La reina se rió, le gustó. Decían los antiguos. Le gustó. El poeta Ovidio, Ovidio, Ovidio era lo que decía. ¿Cómo fue el tío Domingo? Don Jefe. No, pues no, tú te vas a sumar ese coro, tú estás perdiendo el respeto, tú eres un premio nacional de literatura. El señor don jefe. No, tú no puedes hacer el coro a la pelusa, tú tienes que mantener tu nivel, tu garbo, tu elegancia. El señor don jefe, la pampa. André, tú tienes que mantener, oye, el lustre, el lustre tuyo, tú no puedes perderlo. La reina te está dando con la tiara. Tú eres premio de ensayo y premio de periodismo en este país, no ha sido mío. Sí, no, eso yo dije ayer cuando tú lo acusaste del bolígrafo. Eso mismo estaba yo diciendo ayer. Me entregó esta caja y le dijo que si él la aprobó, me dijo que no, que a mí que la apruebe y le dije. El mató, oye, salieron cinco intoxicadas ayer en la otra emisora que él les regaló de ese mismo medicamento. No, yo daba lo que me daba Cruz Jiménez. Y ese sí daba. Señores, el tiempo de Domingo Páez. Miren, señores. El Partido de la Liberación Dominicana surge en nuestro país como consecuencia, y eso lo sabe todo el mundo, como consecuencia de un deprendimiento del Partido Revolucionario Dominicano, que fue, después de la muerte de Trujillo, el depositario de las ansias de redención libertarias de los dominicanos. Y como consecuencia de una contradicción interna en la que el profesor Juan Bosch se radicalizó y se fue con un grupo, construyeron un partido de nuevo tipo, que procuraba diferenciarse de la izquierda y superar al Partido Revolucionario Dominicano de donde surgió. Juan Bosch comenzó a sembrar en la juventud de la época el amor al conocimiento, el amor al progreso, el amor a la patria, la responsabilidad social, y el respeto a la organización personal como forma de conectarse con el éxito. Y cautivó a muchos jóvenes. Es más, cautivó a muchos viejos, porque recuerdo que una parte importante de la intelectualidad académica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo comenzó a entrar al Partido de la Liberación Dominicana. Y de hecho, varios de los dirigentes del PLD llegaron al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Representaba lo moderno, lo limpio, lo avanzado. Bueno, esa masa de pequeños burgueses que Juan Bosch definió en muchos de sus textos a partir de las veleidades, de la indefinición de propósito y de la inestabilidad en sus proyectos. Cuando entra al poder, se conecta con la buena vida y define una debilidad extrema por el disfrute y por el boato. Y ahí comienza todo. Porque del disfrute y del boato pasaron una buena parte a definir vocación de acumular fortuna. Y muchos acumularon fortuna, aunque otros se cuidaron, como el caso de Leónel Fernández, que permitió que una parte de su séquito sí la acumularan. Y acumularon fortunas obscenas, de hasta 25 mil millones de pesos en pocos años. Fortunas que para acumularla en una economía tan pequeña como esta, que no puede exhibir patentes por descubrimientos tecnológicos que generen grandes fortunas, es espacio exclusivo del narcotraficante. Bueno, pero los políticos cercanos, algunos políticos cercanos a Leónel Fernández acumularon fortuna de miles de millones de pesos en poco tiempo. En muy poco tiempo. Luego viene Danilo Medina y lo sustituye. Y no solamente una parte importante de ello, acumulan grandes fortunas en poco tiempo, sino que se le acercan empresarios que ya vieron el ejemplo de los políticos cercanos a Leónel Fernández, que acumularon miles de millones de pesos en fortuna. Y escogieron el sector de Danilo Medina como el espacio a través del cual podían llegar al Estado para multiplicar su fortuna por miles de millones de pesos. Y así, empresarios se convirtieron en políticos a través del grupo de Danilo Medina, como los políticos se convirtieron en empresarios a través del grupo de Leónel Fernández. Paralelamente se estaba dando, dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro de los gobiernos del PLD, la entrada de gente que había construido fortuna en actividades de narcotráfico o en actividades de lavandería de recursos del narcotráfico, a través de la rifa o a través de inversiones inmobiliarias o a través del gas licuado de petróleo. Que son tres modalidades, además de otra, de la venta de vehículos, pero tres modalidades que instalaron en el ámbito político empresarios que tenían la necesidad de protección del poder para garantizarles seguridad a la actividad económica que realizaron. Así entraron los riferos, entraron gente que hacía inversiones en el ámbito inmobiliario y gente que hacía inversiones en el ámbito del gas licuado de petróleo. Y por esas tres vías entraron dinero del narcotráfico al Partido de la Liberación Dominicana y se convirtieron en funcionarios importantes, gente que había acumulado fortuna a partir del crimen organizado. Bueno, como eso estaba ocurriendo, quienes creían en el servicio en el Partido de la Liberación Dominicana, quienes creían en la administración de recursos públicos para la construcción de políticas de desarrollo humano, fueron desplazados, humillados y ultrajados. Fueron extrañados de las competencias internas que se daban en el Partido de la Liberación Dominicana y solamente pudieron sobrevivir aquello o que se prosternaron ante los poderosos que poseían dinero proveniente del narcotráfico o se prosternaron ante los poderosos que construyeron grandes fortunas al amparo de negocios públicos. Se protituyó paralelamente la prensa para que la prensa convirtiera a esa gente que entraba en supersíndicos, en superdiputados, en supersenadores, en superministros y en todo lo que se conoce como hipérbole asignadas a funcionarios públicos que se intentaba posicionar en la opinión pública o que se intentaba lavarle la imagen ante la sociedad para que pasaran a ser símbolos impolutos de las apetencias políticas que se consideraban naturales. Hoy, la cultura del capo dentro del Partido de la Liberación Dominicana sustituyó la cultura de los principios, de los valores que le dieron fundamento a la construcción del Partido de la Liberación Dominicana y por eso es este enfrentamiento un enfrentamiento que no tiene nada de político un enfrentamiento que no tiene nada de legal un enfrentamiento que no tiene ningún valor en su esencia ni ningún principio que lo pueda presentar como aceptable frente a la legitimidad social. La lucha actual entre el grupo de Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández es puramente mercantil es puramente impulsada por la necesidad de apropiarse de los recursos públicos para multiplicar fortunas. a ti te formarán es el grupo